La noticia más importante La noticia más importante de Benicio del Toro que es Ernesto Che Guevara. ¿Por qué Miami para escenar esta película en una ciudad donde viven tantos cubanos víctimas de una u otra forma de un sistema que está implantado en Cuba en este momento? ¿Es una provocación? No, no es una provocación. Yo creo que es importante traer y ver. No creo que todos los cubanos piensen igual necesariamente sobre una película al respecto de Che. Pero imagínate, la película tiene una marcada influencia porque yo vi la película a una imagen positiva del Che. Imagínate que tú fueras a mostrar en Miami Beach, aquí en Miami o en cualquier ciudad del mundo, la parte buena de Hitler. ¿Estarías ofendiendo a 15 millones de judíos y a 6 millones de la memoria de 6 millones? No creo que el Che hizo campo de concentración. Bueno, estamos hablando de asesinatos. Ahora, ¿no es igualmente un asesino el que mata a una persona que mata a 100 que el que mata a 6.000? ¿No le podemos dar el título de asesino igualmente? Bueno, crea en la pena de muerte. Estoy de acuerdo. Crea en la pena de muerte. Como cree en generales que están en ejércitos y como cree en cualquier persona que esté pro-cabroponishment. Pero no es la pena de muerte, son mandamientos a fusilar. Y tú sé que has interpretado este papel y eso es un trabajo como actor para ti. Sí. Pero las opiniones que tú has dado, ya es Benicio del Toro, su conciencia. Y tú has dicho que el Che Guevara fue asesinado como un criminal de guerra y no lo fue. Pero tú sabes que cuando triunfó la revolución, tú sabías, él se puso a cargo de una cárcel en Cuba que se llamaba La Cabaña y ahí mandó a fusilar a más de 400 cubanos. ¿Sabías eso? Sí, sabía, pero fueron, lo que tengo entendido, están grabados, he visto pedazos de esas grabaciones. Muchos de esos que fueron fusilados, había un terrorismo de parte del gobierno de Batista. El 90% era preso de conciencia simplemente por discrepar del sistema naciente, simplemente por opinar diferente. No sabía eso. No sabía, no, ¿de dónde sacas eso? Históricamente documentado, incluso en Argentina, no solamente por nosotros los cubanos. ¿Y por qué no se muestra en la película la parte del fusilamiento? ¿Por qué se muestra en la película que fusila a una persona que se va de la sierra y después salta el discurso de las Naciones Unidas donde dice en Cuba se está fusilando y se seguirá fusilando? Se ha fusilado, se está fusilando y se seguirá fusilando, como dando a entender que fueron justificados los fusilamientos para hacer justicia, pero no muestran la cabaña, no muestran los asesinatos, no muestran los disparos que dio el Che a sangre fría. No, no sé. Él dijo que a la forma más positiva y fuerte que cualquier manifestación es un tiro bien dado a quien se le debe dar en su momento. ¿Cómo es? El Che dijo que la manifestación más positiva y fuerte que hay, aparte de todas las ideologías, es un tiro bien dado a quien se le debe dar en su momento. ¿Habías leído esto del Che? Es espullo y letra del Che. Eh, no recuerdo exactamente. Mira, Guevara, de la violencia, de Pedro Corzo, cubano. Para que leas sobre el Che un poco más. ¡Suscríbete al canal!